Cientecito que al valle del monte viene Por si duerme mi madre, pasa despacio, no la despierte O arrodito que canta en la vertiente Por si duerme mi madre, está en tus aguas, no la despierte Nubecita que corres hacia el oriente Por si duerme mi madre, cubre la luna, no la despierte Nubecita que brisa con luz celeste Por si duerme mi madre, no brisa en tanto, no la despierte Cientecito que al valle del monte viene Por si duerme mi madre, pasa despacio, no la despierte O arrodito que canta en la vertiente Por si duerme mi madre, está en tus aguas, no la despierte Por si duerme mi madre, pasa despacio, no la despierte Gracias.